Tengo que ir al supermercado, me vas a acompañar y vamos a aprovechar para estrenar esta belleza que tengo aquí, la Dollar App y aprovechar este 4% de cashback en las compras, ver cómo funciona, estrenarla, hacer la primera transacción y ver qué tal. Y se me pasó por completo avisarlo, pero hoy es 24 de junio, 24 de junio comienza oficialmente el reto, tenemos 30 días para ganar la mayor cantidad de dinero posible con esta tarjeta. A ver Esteban, antes de seguir, explícame cómo rayos funciona esta aplicación. Dollar App es una cuenta digital en dólares, esto quiere decir que podrás tener tu dinero en dólares, algo buenísimo si es que vives en países de Latinoamérica donde la economía no está muy estable o la moneda no está muy estable que digamos. En este caso si depositas pesos mexicanos a tu cuenta de Dollar App, en automático se van a convertir en dólares USDC, que básicamente los dólares USDC son dólares digitales. Entonces si tú confías más en los dólares estadounidenses que en la moneda de tu país porque tal vez se está depreciando demasiado o la inflación en tu país es demasiada, como es el caso de la mayoría de los países de la TAM, bueno Dollar App es una excelente excelente herramienta. Además podrás usar tu dinero para pagar lo que sea y donde quieras, porque una vez te crees una cuenta en Dollar App te van a enviar una tarjeta de débito Mastercard con aceptación internacional, algo buenísimo porque usas tu dinero para pagar lo que quieras y está en dólares. Ahora, la cosa no se queda ahí, lo interesante es que si usas la tarjeta de Dollar App te van a dar hasta un 4% de cashback. ¿Sí? ¿Escuchaste bien 4% de cashback? ¿Qué quiere decir esto Esteban? Bueno, cada vez que utilices tu tarjeta para pagar prácticamente cualquier cosa te van a regresar hasta un 4% de lo que gastaste. Literalmente te van a pagar por usar la tarjeta. Y también muy importante, podrás generar ingresos pasivos, ganar dinero con los ahorros que tengas en tu cuenta. Esteban, ¿cómo está eso? No entiendo. Te explico. Cual sea que sea la cantidad de dinero que tengas en tu cuenta de Dollar App, te va a estar generando un 3% de rendimiento anual. Y te pagan cada segundo, ¿no? No es broma. Cada segundo se actualiza tu saldo con los pagos que te están haciendo. Olvídate de esas aplicaciones que en su mayoría desafortunadamente son estafas que se la pasan diciendo No, te vamos a pagar hasta que juntes mínimo 25 dólares o mínimo 15 dólares. No, aquí te pagan todo el tiempo. Esto está buenísimo porque en tu día a día vas a poder utilizar el dinero que hay en tu cuenta, pero el dinero que no uses va a estar generándote rendimientos. Lo mejor es que todo esto va a ser gratis. Tener una cuenta o crearte una cuenta en Dollar App no te va a costar ni un centavo. No te cobran comisiones, no te cobran saldos mínimos, te dan tu tarjeta, vas a poder hacer transferencias, recibir dinero y muchas, muchas otras cosas más que te voy a compartir en este video. Crearse una cuenta en Dollar App es súper, súper sencillo. Simplemente agarras tu celular, descargas la aplicación en la Google Play o en la App Store, te registras con tus datos básicos, nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento, algunas cosillas más y listo. En cuestión de 5 minutos o menos vas a tener acceso a tu cuenta en dólares digitales. Ahora que si usas el enlace que te dejo en la descripción y en el comentario fijado para descargar la aplicación, te registras y haces un depósito mínimo de 50 dólares, vas a recibir completamente gratis, no vas a tener que pagar los 5 dólares de envío, completamente gratis, directamente a tu casa, tu tarjeta física de Dollar App. Esteban, perfecto, ya descargué la aplicación, ya me registré, pero ¿cómo rayos puedo enviar dinero a mi cuenta de Dollar App? ¿Cómo puedo fondearla? Muy fácil, entras a la aplicación, te vas a la parte de abajo, le das clic en la sección de cuentas y te va a arrojar tres opciones. Lo que sí, tienes tres opciones para depositar dinero a tu cuenta. La primera es en pesos mexicanos, la segunda es en dólares estadounidenses y la tercera es a través de USDC o dólares digitales. Pero para este primer ejemplo, vamos a ver cómo depositar pesos mexicanos a nuestra cuenta de Dollar App a través de una transferencia bancaria tradicional. Le damos clic a pesos mexicanos y nos va a arrojar toda la información. Las dos cosas importantes. Número uno, la clave, este número de 16 dígitos. Número dos, el concepto que debemos poner en nuestra transferencia en la aplicación de nuestro banco. Ahora, lo que sigue va a depender mucho del banco del que estés haciendo la transferencia. En este caso yo utilizo BBVA, agarro la clave, la copio, la pego, ingreso la cantidad de dinero que quiero transferir, pongo el concepto, muy muy importante y listo. En cuestión de minutos se va a ver reflejado tu saldo en tu cuenta de Dollar App. Pero hablemos un poquito sobre el cashback en Dollar App. Si no tienes ni idea de qué es el cashback, te explico. Básicamente es dinero que te regresan cada vez que utilizas tu tarjeta. Está súper, súper cool. Ahora, el cashback en Dollar App está segmentado en dos partes, por así decirlo. Y todo va a depender de cuánto dinero tengas en tu cuenta, tu saldo promedio mensual. Pero me explico, Dollar App te va a devolver el 4%, 4% de cashback aplicable al 10% de tu saldo promedio mensual. Y te van a dar un 1% de cashback aplicable a todo lo demás. Pero con ejemplos entendemos mejor, así que te doy uno. Digamos que este mes tuviste un saldo promedio en tu cuenta, tuviste en tu cuenta unos 2,000 dólares. Ejemplo, esto lo puedes hacer con cualquier otra cantidad. Te gastaste unos 250 dólares, fuiste a comer unos tacos con tus amigos, pagaste con tu tarjeta, compraste el supermercado de la semana, pagaste algunos servicios. El chiste es que estuviste usando tu tarjeta y gastaste 250 dólares este mes. Esteban, ¿cuánto dinero me van a regresar? Bueno, como ya te dije, el 4% de cashback aplica para el 10% de tu saldo promedio mensual en tu cuenta. Tuviste 2,000 dólares de saldo promedio, el 10% de 2,000 dólares son 200. Esto quiere decir que los primeros 200 dólares que te gastaste este mes, te van a regresar el 4%. Y el 4% de 200 son 8 dólares. Y no tuviste que hacer nada, simplemente utilizaste tu tarjeta para hacer gastos que ya de por sí ibas a hacer, te dieron 8 dólares. Esteban, ¿pero qué va a pasar con los otros 50 dólares que gasté? Bueno, esos son aplicables para el 1% de cashback. Y el 1% de 50 dólares son 50 centavos. Sumando todo el cashback que te van a regresar en este ejemplo, al final vas a recibir, sin hacer absolutamente nada, 8 dólares con 50 centavos. Vas a ganar 170 pesos mexicanos por el simple hecho de utilizar una tarjeta. En pocas palabras, esta aplicación te da más cuanto más la uses. Si aumentas tu saldo, vas a ganar más. Y si usas más tu tarjeta, también vas a ganar más. Ahora, ya que estamos hablando de aumentar nuestros fondos en nuestra cuenta de Dollar App, te quiero explicar la segunda alternativa. La segunda opción que tienes para ingresar o transferir dinero a tu cuenta de Dollar App. Y esto es a través de una transferencia de dólares digitales USDC's. Y si estás metido en el mundo cripto, seguro me vas a entender por qué nos pasa. Tal vez tú tienes tu cuenta de Binance, ahí tienes 500 USDC's. No tienes ni idea de cómo transferirlos a una cuenta de banco para poder retirarlos. Bueno, Dollar App hace de esta situación algo muy, muy fácil de resolver. Y es que sí se puede directamente depositar USDC's a tu cuenta de Dollar App. En el momento en el que estoy grabando este video, hacer este proceso es relativamente sencillo y bastante rápido. No te va a tomar más de 5 minutos. Lo primero que debes hacer es contactar a Soporte a través de la aplicación. Y le vas a decir al equipo, oigan, quiero transferir X cantidad de dinero, X cantidad de USDC's desde mi cuenta, por ejemplo, de Binance a mi cuenta de Dollar App. Ellos te van a proporcionar una wallet general a la que debes hacer la transferencia. Te metes a tu exchange, haces la transferencia a la dirección que ellos te dieron. Van a hacer un cobro de 3 dólares, que es bastante económico comparándolo con otras alternativas. Y en cuestión de minutos, ellos validan que ya llegó la transferencia y vas a tener tu dinero en tu cuenta. Ahora, estuve platicando con ellos y me dijeron que es cuestión de tiempo para que nosotros, los usuarios, tengamos acceso a nuestra dirección personalizada, por así decirlo, y ya no tengamos que estar contactando con Soporte. Pero hey, yo personalmente he estado utilizando esta forma de transferir dinero a tu cuenta y me ha funcionado muy bien. Esteban, me está gustando mucho esta aplicación, pero tengo una duda. ¿Cómo puedo transferir dinero de mi cuenta de Dollar App a la cuenta de otra persona? Bueno, tienes dos opciones. Bien puedes transferirle a una persona que también tenga cuenta en Dollar App, esto es gratis y es instantáneo, o también puedes transferir directamente a la cuenta bancaria de una persona en México o en Estados Unidos. Sí, escuchaste bien, vas a poder hacer transferencias a Estados Unidos. En el caso de que quieras hacer una transferencia a un banco mexicano, lo único que necesitas es el nombre de la persona y su clave de 16 dígitos. Por otra parte, si tú quieres hacer una transferencia a un banco en Estados Unidos, solo necesitas el nombre de la persona, su routing number y su número de cuenta. Y esta es de las cosas que más me vuela la cabeza, porque si nos vamos a buscar alternativas para transferir o hacer transferencias de dinero a Estados Unidos o desde Estados Unidos, pues tenemos a PayPal, tenemos a Western Union, por ejemplo, pero normalmente las comisiones que te cobran son excesivamente caras, son demasiado costosas. Pero hacer transferencias desde Estados Unidos a tu cuenta de Dollar App o de tu cuenta de Dollar App a una cuenta bancaria en Estados Unidos, solo te va a costar 3 dólares. ¡3 dólares! ¡Está súper bien! Si eres un nómada digital o trabajas por internet, trabajas para alguna empresa en Estados Unidos o quieres enviarle dinero a familia por allá o quieres recibir dinero de tu familia que está allá, Dollar App comienza a ser una opción muy, muy viable. Y así, damas y caballeros, es como pasan 30 días, un mes completo probando la tarjeta de débito de Dollar App. La tarjeta en México con mayor cashback hasta el momento. Honestamente no tuve ningún problema, pude pagar en todos lados, ninguna transacción se me complicó y al final me dieron un cashback de 5 dólares con 64 centavos, que son más o menos 110 pesos, por hacer absolutamente nada, por hacer cosas que, de todos modos, con o sin la tarjeta hubiera hecho. Pero qué mejor que utilizar Dollar App y recibir tu cashback. Además, claro, de los rendimientos. Si vives en México, definitivamente te recomendaría que saques y tramites tu tarjeta de Dollar App. Ya sabes, abajo en la descripción, en el comentario fijado, te encuentras el enlace, haciendo un depósito mínimo de 50 dólares, te la envían completamente gratis a tu casa. Y sácale provecho porque la realidad es que nunca antes había sido tan fácil tener una cuenta en dólares y aparte, tener tus números de una cuenta bancaria en Estados Unidos desde la comodidad de tu casa. Si te gusta este video, recuerda reventar ese botón de like y nos vemos en el siguiente. Te portas bien.